Lo habéis pedido muchísimo y además es uno de los vídeos más vistos del canal Funciones con condiciones, ejercicio de selectividad que puede ser tanto de ciencias como de ciencias sociales Así que estate muy atento porque lo vamos a hacer paso a paso Básicamente me piden que saque A, B y C Me van a dar una serie de pistas Así que este es un ejercicio que ya sabes que es un clásico Estate muy atento porque lo vamos a resolver paso a paso Y te voy a dar todos los trucos para que no falles nunca en tu ejercicio de selectividad o de examen Así que nada, como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía Porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas Así que sígueme por aquí, suscríbete porque ya verás como va a merecer la pena Y sígueme por redes sociales, también muy importante Porque el contenido cambia, es más cortito, más rápido, más específico Pero igual de efectivo, ¿vale? Y lo puedes consumir en cualquier momento Pues mientras vas al colegio, mientras vas a la escuela, mientras vas a... Mientras están merendando En cualquier momento, ¿vale? Así que te recomiendo que me sigas también por redes sociales Y si este vídeo piensas que te pueda ayudar Compártelo con algún compañero de clase Que sabes que esto de las funciones con condiciones Pues no es lo que mejor se le da Y me consta que hay un montón de alumnos en esa situación Porque me lo cuentan por mensaje directo, ¿vale? Así que lo vamos a resolver Y ya verás como las dudas se van a acabar Así que toma papel y boli y prepárate Así que sí, que arrancamos Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Marqués Hoy vamos con funciones con condiciones Como hemos dicho en la introducción Y básicamente primero es ¿Qué es esto, Diego? ¿Qué es esto de las funciones con condiciones? Pues muy sencillo Que te van a dar una función La cual no está completa Le va a faltar pues aquí el A, el B, el C Y te van a decir Oye, si cumple el resto de condiciones que te vamos a dar Tienes que hallarme A, tienes que hallarme B Y tienes que hallarme C Así que lo vamos a hacer Es un ejercicio típico de examen Además lo bueno es que esto sirve para ciencias sociales Y para ciencias en los dos entra Y nada, pues lo vamos a hacer paso a paso Y ya verás como no te vas a perder en ningún momento Así que quédate hasta el final del vídeo Porque va a merecer la pena, ya te lo digo Y como siempre te digo Antes de ir con el vídeo Siempre te comento lo mismo Si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas Pues que sepas que aquí en Profe de Marqués Nosotros ayudamos a alumnos precisamente a eso A los que no estén aprobando, que aprueben Y los que ya están aprobando Pero buscan una buena nota También les ayudamos aquí En la escuela, en Profe de Marqués ¿Y cómo lo hacemos? Con el programa Maths Acceleration ¿Y qué es esto de Maths Acceleration, Diego? Pues tranquilo, porque no voy a ser yo el que te lo explique En el vídeo que te dejo por aquí en las tarjetas Si no van a ser alumnos de otros años Que estaban exactamente en la misma situación Pero dieron un paso hacia adelante Vieron que necesitaban ayuda La pidieron a Profe de Marqués Y nosotros nos dedicamos a eso, a ayudarles Entonces, pues nos pusimos a trabajar con ellos Les metimos en el programa Maths Acceleration Y todo esto cambió Y en la entrevista te lo cuentan Te dicen, oye, pues Maths Acceleration Incluye esto, esto y lo otro Y me ayudó en tal Bueno, ya verás cómo te va a quedar Todo mucho más claro Y lo más importante Que veas que si ellos pudieron Tú también puedes, ¿vale? Estés en la situación en la que estés De hecho, hay muchos alumnos el año pasado Que estaban en una situación bastante mala Pero se pusieron a trabajar Se pusieron aquí en Profe de Marqués al lío Y al final lo sacaron Y con una buena nota Así que te lo explican Ahí en la entrevista Que te he dejado por aquí en las tarjetas Además, te dejo también una entrevista completa Con alguno de ellos También aquí en las tarjetas Para que veas, pues eso Que hicieron mal durante el curso Que hicieron bien Que hicieron regular Bueno, absolutamente todo Te lo cuentan en esta entrevista ¿Para qué? Para que aprendas básicamente de lo malo Para que no lo vuelvas a cometer O no lo cometas Si no lo estás haciendo Pero también de lo bueno ¿Para qué? Pues para que lo repitas tú también Si a ellos les funcionó Pues estoy seguro De que a ti también te va a funcionar ¿Vale? Bien Pues una vez dicho esto Vamos al ejercicio de hoy Que como os he dicho Es un ejercicio De los más pedidos del canal De los más vistos Es uno de los que tienen Más visualizaciones Y no es casualidad Porque entra en selectividad Entra en las dos En ciencias sociales y en ciencias Y además Es un ejercicio Que no me preguntes por qué Que para mí es muy sencillo Dentro de que soy profe Pero Sí que es cierto Que hay algunos Que sí que les veo la dificultad Pero en este no O sea En este me parece Un ejercicio muy sencillo Pero bueno La realidad es que los alumnos Se complican Se... Pues eso Les cuesta un poquito Así que venga Vamos a intentar Solucionarlo Y vamos a intentar Lo más importante Que aprendas Cómo se hace ¿Vale? Porque Las pistas Ya te adelanto Que van a ir cambiando Entonces tienes que aprender El procedimiento No Cómo se hacen las pistas Porque las pistas Van a cambiar No hay dos problemas De estos iguales Pero el procedimiento Sí que es igual Así que venga Vamos con ello Lo dicho Te dicen que Determines la función Que tiene parámetros A, B y C Y conocemos que Pues dos cosas Así que vamos a tener Dos pistas Pero ojo Cuidado Aunque parezca Que hay dos pistas Hay veces que hay más pistas Y me explico Hay veces que dentro De una misma pista Hay dos O tres ¿Vale? Pero para eso Hay que Pues eso Conocer las pistas Conocer el procedimiento Que es lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Entonces Bien Vamos a empezar Me dicen que tiene Un punto de inflexión En X igual a 1 ¿Vale? Lo primero que tienes que conocer Es que es un punto de inflexión ¿Y cómo se halla? Bueno Pues un punto de inflexión Es donde la función Pasa de ser cóncava A convexa O viceversa ¿Vale? O al revés Y para conocer este punto de inflexión Pues básicamente Tenemos que derivar Dos veces La función Es decir Que si eso es F de X Pues la primera derivada Será 3X al cuadrado Más 2AX Más B Y la segunda derivada Que es la que buscamos 6X Más 2A Bien Ya tenemos la segunda derivada Pero te digo más El punto de inflexión No solo es hacer La segunda derivada Que esta ya me la conozco yo De muchos alumnos de la escuela Pues es que hice la segunda derivada Y ya no sabía qué hacer Claro es que no es solo Hacer la segunda derivada Es hacer la segunda derivada Pero el punto de inflexión Tiene la característica De que hay que igualarlo a cero Lo que te dé la segunda derivada Es decir Que 6X Más 2A Es igual a cero Y ahora me dicen Que en X Igual a 1 Tenemos un Punto de inflexión Pues en X Igual a 1 Pues donde ponga X Ponemos 1 Pues por 1 Y esto sería 2A Es igual a Menos 6 A es igual a Menos 3 Menos 6 entre 2 Menos 3 Ya tenemos ¿Vale? Primera pista Completada Pues muy bien Por lo tanto A es igual a Menos 3 Por donde ponga A Quito A Y pongo menos 3 Y ya 1 menos al que me enfrento Ya se lo me queda B y C Pues entonces es el momento De Seguir hacia adelante Primera pista Vista No podemos salgar Nada más de ahí Pues ahora nos vamos A la segunda Vamos a leerla Dice Que la recta tangente En menos 1 0 Vale Me hablan de la recta tangente Como le decía el otro día A una alumna Le decía Vamos a ver Si te hablan de la recta tangente Lo que tiene más sentido Es que empieces a Desarrollar la recta tangente Ya está Ya me han hablado de la recta tangente Que necesitan más Ya pero es que me habían hablado De la recta tangente Y me confundí Porque Pensaba que esto era la pendiente Pensaba Que no, no Si es que ahora no toca pensar ¿Tú ya has escuchado la recta tangente? Pues venga Vamos a hacer El procedimiento De la recta tangente Lo que te he dicho antes El procedimiento Es la clave ¿Cuál es el procedimiento De la recta tangente? Pues venga Primero Funciona derivar Es decir Hay que derivar La función Ya la tenemos derivada F'x Es igual a 3x al cuadrado Más 2 por a Que sería Menos 6x Más b Ya la tenemos derivada Lo siguiente Información Información Te recuerdo Que es la pendiente De la recta tangente En este caso Me la dicen Porque dicen La recta tangente En este punto Es el eje de ascisas El eje de ascisas Es este El eje x ¿Qué pendiente Tiene el eje x? Pues cero No tiene pendiente Claro Es así Una recta horizontal Y Diego No caído Que no tenía pendiente Claro Pues es como una cuesta Cuando vas andando Pues que pendiente Tiene esta cuesta Me está costando Muchísimo subirla Y si fuese así Si fuese llano Tendría pendiente No Pues esto es lo mismo Si es llano Si es constante Si es Una recta horizontal No hay pendiente La pendiente es cero Por lo tanto La información que tenemos Es que m es cero Perfecto Y luego Punto o puntos Pues este está claro Porque me lo dan En el menos uno cero Ahí es donde quieren Que busque Bueno Pues ya está Otra pregunta Muy típica Vale Diego Pero entonces Tengo las tres Las tres No No tienes las tres Porque aquí te falta b Que es el que queremos rayar En esta pista Y para la recta tangente Pues lo que tenemos Es que f prima De x Es igual a m A la pendiente Así de f prima 3x al cuadrado Menos 6x Más b Es igual a cero Como aquí tenemos x Pues sustituyo la x Del punto Nada más 3 por menos 1 al cuadrado 3 Menos 6 por menos 1 Más 6 Más b Igual a cero B es igual a Menos 9 Ya tenemos b Así que donde ponga b Pones menos 9 Y ahora viene el último error De los alumnos Este ejercicio era muy interesante Por eso Porque hay muchos errores Típicos de los alumnos ¿Cuáles? Claro Vale Diego Pero tengo ya dos pistas Y ya las he utilizado ¿Y ahora qué hago? Para hallar c Porque me queda hallar c ¿Y ahora qué? Hay que leer Vamos a ver Dice Tiene un punto de inflexión En x igual a 1 Ahí no podemos hacer nada Y luego dice Que la recta tangente En menos 1, 0 Es decir Que en el punto Menos 1, 0 La función Esta función Va a tener Una recta tangente Que es el eje De las cisas Entonces Aquí es donde está la pista Y esta pista Es muy típica Siempre Una de las pistas Va a tener Bueno no siempre no Pero muchas de las veces Va a tener una Interna Que no está tan a la vista Y en esta es Que este punto El menos 1, 0 Forma parte de la función Forma parte de f de x Porque me dicen Que la recta tangente En este punto Y como la recta tangente Es en un punto Pero en un punto De la función Es decir Pues en el menos 1, 0 No tengo ni idea De cómo será Pero imagínate que es así Y la recta tangente Es así Pero claro Este punto Que es el menos 1, 0 Forma parte de la función F de x Vale Diego Lo he entendido Pero y esto ¿Para qué vale? Pues muy sencillo Porque aquí tengo la x Aquí tengo la y Y aquí tengo una f de x Que básicamente En matemáticas Es como si fuese y Y aquí tengo una x Pues nada Es el momento de sustituir Y ¿Quién es? Pues 0 Pues pongo 0 x al cubo Menos 1 al cubo Menos 1 Menos 3 Por menos 1 al cuadrado Que es 1 O sea, menos 3 Menos 9 Por menos 1 Más 9 Más c Y entonces ahora sí Es el momento de despejar c Porque esto sería Menos 1 Menos 3 Menos 4 Más 9 5 O sea, menos 5 Que sería igual a c Así que c Menos 5 ¿Vale? Bueno Ejercicio completo ¿Por qué aparece tanto En los exámenes, Diego? Joder, porque tú no lo pondrías Si fueses profesor Yo sí Sí, te estoy preguntando máximos Te estoy preguntando mínimos Te estoy preguntando derivadas Te estoy preguntando Recta tangente Te estoy preguntando Sustituir puntos Te estoy preguntando mil cosas ¿Cómo no lo voy a poner? Por eso entre tanto Por eso tenéis tantas dudas Y por eso he hecho este vídeo Hoy Para resolverlas A todos Así que tú Si has llegado hasta el final del vídeo Pues enhorabuena Porque estoy seguro Y déjamelo por los comentarios Si gracias a llegar al final del vídeo Te has enterado mejor De este tipo de ejercicios Porque estoy convencido Que sí Y nada Pues si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Porque no voy a parar De subir vídeos Para ayudaros a mejorar Vuestra nota En matemáticas Sí o sí 100% Así que suscríbete Porque va a merecer la pena Y mucho Y sígueme por redes sociales también Porque el contenido que subo Es diferente Más cortito Más específico Más rápido Pero igual de efectivo Igual de importante Así que te puedes resolver Muchísimas dudas Y muchas más cortitas En un minuto Dos minutos Puedes tener la duda Resuelta Y encima En las redes sociales Que estás ahí pasando Y de repente Te aparezco yo Y te explico algo En un minutito Y a lo mejor Te entran en el examen Así que sígueme Por redes sociales Y comparte este vídeo Con algún compañero de clase O con algún grupo de clase Estoy seguro De que si se ve este vídeo Hasta el final Vas a ver Hacer esto 100% ¿Vale? Y nada Pues Si necesitas ayuda Con matemáticas Que sepas Que nosotros Aquí en Profes de Market Nos dedicamos a eso Precisamente a eso A mejorar Tu nota En matemáticas Sí o sí Y lo hacemos Con el programa Maths Acceleration Que te recomiendo Que te vayas Al principio del vídeo Que pinches en las tarjetas De qué es esto De Maths Acceleration Porque estoy seguro De que los alumnos De otros años Te van a explicar Perfectamente Cómo les ayuda Maths Acceleration Y cómo te puede ayudar A ti A mejorar tu nota En matemáticas Así que nada Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Del vídeo Y si tú quieres Nos vemos En próximos vídeos Un saludo Si te ha gustado el vídeo Puedes hacer Tres cosas La primera Darle a me gusta La segunda Suscribirte Para no perderte Ningún vídeo más Y la tercera Compartir con tus amigos Y tus compañeros de clase Si piensas Que les puede interesar Y la tercera